Música ¡Oye! 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 ¡Eh! ¡Oye! ¡Ey! ¿Quieres cortar la caja? Que no están los neopabolos después de los de las uvas, joder No veas que fieros ese león, no El león es que no está domesticado todavía, pero ya no se mía en la casa. Pues aquí estamos en el ensayo de la chirigota de José Antonio Vera Luque, de todos estos ministros con tan poquísima vergüenza. Pero este año cambio absoluto de registro. El León se van a quedar aquí, en el local de ensayo. ¿Y qué nos vamos a encontrar, José Antonio, el próximo lunes, dentro de una semana? Pues nada, una pandilla de gente muy ochentera, de los años ochentas. Hasta ahí puedo ver, tampoco quiero desvelar muchas cosas, pero bueno, este año somos los super pop chirigota ochentera. Bueno, pero el primer premio seguro que pesa muchísimo, porque menudo año os habéis recorrido media España vestidos de ministro. ¿Os tienen que haber dicho de todo? ¿Qué os han dicho? Uh, sí, por el lado malo os han dicho muchas cosas, porque hacemos el scratch en el Popurría y no ponían vestido de limpio. Pero no, muy bien, ha sido un año muy bonito, una experiencia increíble, hemos estado en muchos sitios, la gente nos ha acogido con mucho cariño y la verdad es que hemos disfrutado a tope, vamos, y la verdad es que hemos acabado un poquito cansados, pero ha sido un año inolvidable. Pero antes de ser ministro, ellos fueron jefes de Estado, y si no, mucho cuidadito con lo que les vamos a ofrecer ahora. Bueno, como muchas de las anécdotas y muchas de las vivencias del dictador, iba a estar basada en el personaje de Franco, porque yo y yo nos vestimos de Franco y más cara imposible. Y la verdad que también fue un año muy bonito, nos hartamos también de actuar por muchos sitios, y bueno, nos quedó ahí un poquito el regustillo ese, no haber estado en la final, pero bueno, quitando eso... Ministro, Franco, pero también con otro tipo muy arriesgado. Fueron de jueces y consiguieron el primer premio. Le dimos un puntito muy gorfo al juez y resultó muy bien en el teatro, y pasamos un año espectacular, nuestro primer primer premio, y la gente con muchas ganas de la xericota de resvera, y fue genial, fue un año inolvidable. Pero aparte de salir de tipo de esto con poderío, de Franco, de ministro, de jueces, un año os vimos vestidos de tarzá, marcando musculitos, ¿cómo era aquello de la liana? ¿Cómo era aquello? En aquella época estaba dando fuerte, era una cosa que hacíamos... Pero pelotazo absoluto dieron ellos, y eso que el jurado no se portó demasiado bien aquel año, sí el público, porque se lo sigue recordando cada vez que actúan en el Gran Teatro Falla. Estamos seguros que va a pasar también, verá, el próximo lunes, que os van a cantar los hinchapelotas. Ya nos pasa, nos pasó en el año de los erasmos, y nos pasó en el año pasado, se quedó ahí un poquito como el himno de la gente que le gusta la xericota nuestra, y lo cantan un poquito así a modo de... Ya te digo, como un himno, ¿no? Entonces, pues mira, ha quedado ahí para la historia, y nosotras encantaban, vamos, que lo canten en todos lados, y mira, a ver si... Y genera muchos derechos de todo, no, no. Oye, pues vámonos con los hinchapelotas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!